Bueno, y lo habíamos anticipado, Ceci. Exactamente. Bueno, cada martes venimos con distintas miradas sobre cuestiones que tienen que ver con la vida, con la cotidianeidad, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra ciudad. Efectivamente. No estamos atravesando una buena situación y si bien ya es normal que haya en Tandil muchas instituciones solidarias siempre aportando lo suyo, pero cuando la situación se complica, económico-social, bueno, ahí aparecen todavía más. Exactamente. Vamos a estar, bueno, intercambiando ideas, charlando para que nos cuenten cómo están viviendo la situación y vamos a dividirlo en dos etapas. Exactamente. Vamos a charlar con gente que son, a ver, referentes, instituciones públicas o privadas, ONGs, o a veces que ni siquiera llegan a ONG porque no tienen la conformación legal, pero que igualmente trabajan por los vecinos. Y vamos a ver también la pata estatal de todo esto, por eso esta gente de desarrollo social con los que vamos a charlar en un ratito. Bien. En esta primera etapa vamos a charlar con Susana Díaz, del barrio Arcoíris, Leo Escudero, del comedor Genaro Levin, de La Movediza, Valeria Otegui, coordinadora de Las Tunitas y el barrio Arcoíris, y Miriam Sequeira, de Arcoíris y El Tropezón. Bueno, pero ellos nos van a contar bien un poco, nos van a ubicar geográficamente, dónde están, qué hacen, cómo empezaron. Bueno, ¿querés contarnos, Susana? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Andi Arena y Cecilia. Sí, estamos a una cuadra y media de la Escuela 14, ahí en el barrio es una... Estamos en el medio, Arcoíris, San Juan, Maggiore, y medio ahí familia de distintos puntos. De esos barrios concentran ahí, bueno, estamos con las compañeras, ahí se trabaja con el merenderito, donde asisten chicos que van a la escuela y que están en edad escolar, o sea, y que están atravesando situaciones difíciles, su familia están atravesando situaciones difíciles, entonces lo que estamos haciendo es ver, ingeniarnos, cómo podemos hacer para poner el cuerpo a esa... ¿Cuándo arrancaron, Susana, con este merenderito? En Arcoíris hace dos años, que ya arrancamos, al comienzo de hace dos años atrás, lo fuimos haciendo, pero bueno, se fue sumando cada vez más. ¿Y cuántos chicos para ahí? Y ha presentado. Y hay alrededor, algunos días asisten 20, otros días asisten 30, va dependiendo de... Lo llegué a escuchar, si era comedor, merendero... Merendero, merendero, asenviando también a las compañeras, asenviando... Cuéntenos también cómo nace cada uno, porque algunos nacen de espacios políticos, otros de vecinos que dijeron, si acá hay una necesidad, qué podemos hacer por el barrio, y todo es válido. ¿Cómo fue lo de ustedes? ¿Sigo yo? Sí, 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 dale, dale. Nada, mi experiencia fue llegar a un lugar para querer aprender cosas y hacer cosas, en ese momento yo comencé en el territorio cultural, nada, haciendo autoproducción, en realidad mi barrio es Procasa 2, pero bueno, recorro otros barrios, entonces por eso me identifican por ahí con otros barrios, a elaborar, a hacer productos, a querer saber, y en este aprender a saber hacer las cosas, te empezás a encontrar con situaciones de gente que necesita una contención o una ayuda alimentaria, entonces, ¿eso qué pasa? a hacer una autoproducción para nosotras mismas, para llevarlo a nuestra casa, comienza a ser algo en servicio de los demás, ¿no? Cuando hablas de autoproducción, ¿a qué te referís? Elaboración de productos, de panes, de facturas, a todo lo que es aprender a hacer eso, para nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde aprendiste eso? Ahí en el territorio cultural, antes funcionaba la Simona, ahora es territorio cultural, en Marzolati 1150, y nada, y ahí empiezan a surgir cosas. ¿Y dónde funciona este merendero, en qué espacio físico? El espacio físico está ahí en Marzolati, también se cuenta con el merendero, comedor, o sea, es todo un lugar que hay distintas actividades, y eso mismo que vamos aprendiendo ahí, que vamos a trabajando, lo tenemos que ir replicando en otros barrios, por eso llegó Arcoíris, por eso, bueno, nos encontramos con otros compañeros en las mismas situaciones, ¿no? Bien, bien, bien. Para llevar adelante y paliar la situación de los vecinos. Bueno, Leo, contanos las mismas preguntas, bueno, ¿cuándo nace, si es por vecinos, si es por una mirada política? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero represento al comedor Agrupación Genaro, que está más o menos hace un año y medio, nace un poco de ver a los chicos en la calle, si bien yo no estaba al principio, me sumé cuando iba más o menos dos meses, el que arrancó todo esto fue David Lavín y su familia. Nace por ver a los chicos ahí en el barrio y que le faltaban herramientas para, digamos, sacarlos de las esquinas. Él siempre dijo que, y dice que un rato en el club es un poco menos de tiempo en la calle, y fue con esa idea de sacarlos de las calles, de tirarles una pelota y al principio darle un poco de pán con mermelada y hacer que se integren entre ellos. Trabajamos mucho con lo que es el vocabulario de los chicos de los barrios. Nosotros... ¿A qué te referís cuando decías el vocabulario? A que se respeten entre ellos, a que se respeten y la mejor manera de respetar al otro es que se exprese de la mejor manera, ¿no? Que respete tanto la posición del otro que hoy nosotros vemos y vivimos en una sociedad donde hay constante confrontamiento por no dejar escuchar o por no escuchar la posición del otro. Entonces nosotros tratamos de animar a que desde el principio los chicos aprendan a respetar a su compañero. Y qué mejor que en el área del deporte. Entonces encontramos ahí una puerta abierta y bueno, junto con eso vienen las necesidades alimenticias. Entonces empezamos a trabajar y ya de un merendero pasó a ser un comedor. Mencionaste, el espacio se llama Genaro Levín. Agrupación Genaro, sí. Vos nombraste a un Levín, pero... A Davín. A Davín. Y Genaro... Ah, está bien. Sí, Genaro se llama por el hijo de él. Ah, correcto. Bueno, a eso iba. Quería ver cómo venía el nombre. Se llama por el hijo de él. Y bueno, es alguien... David, donde funciona hoy el comedor era su casa. O sea, él dio su casa para que... Porque realmente vio que eran 15, eran 30 y hoy tenemos alrededor de entre 50, 70. A veces ahora con el tiempo lindo llegaron a ser entre 70, 100 chicos para el día del niño. Mezclado entre deporte y después... Y después el comedor. El comedor. Exactamente, exactamente. Es fundamental el deporte. ¿Barrio? Movediza. Movediza. Sí, estamos en Movediza. Sí, sí, vemos fundamental el deporte. Bueno, vamos a presentar los cuatro espacios que están acá y luego hacemos alguna pregunta más de coyuntura. A ver, bueno, si han notado ustedes que se ha incrementado la necesidad, cómo hacen ustedes para abastecerse también de los alimentos. Valeria Otegui es coordinadora de las Tunitas Arcoiris. Corregime, por favor. Sí, Tunitas y San Juan, en realidad. Y San Juan. Bien. Ustedes forman parte, Valeria, de un espacio político. Vos sos referente de Patria Grande. No, de Movimiento Evita. Movimiento Evita, perdón. Mirá, no sé, allá está Patria Grande. Somos compañeros. Somos compañeros. Somos compañeros. Contanos un poco cómo trabajan ustedes. Bien, bueno, buenas tardes. De algún modo somos tres espacios diferentes, aunque trabajamos integralmente. Primero voy a mencionar al merendero Sol y Luna, que se encuentra en La Pampa 422, Barrio San Juan. Este es un merendero que nace a partir de las necesidades de nuestras propias compañeras y que, referentas del barrio, y que conocen justamente estas necesidades. Entonces, a partir de ahí, empiezan a trabajar con estas cuestiones de darle la leche a los chicos, que son entre 15 y 20, a veces también llegan a ser 30. También de ayudarlos a hacer la tarea. Bueno, que sea un espacio de contención recreativo, además de lo que implica la nutrición, ¿no? Lo que se les da a los chicos acompañando esa leche es todo autoproducción. O sea, las compañeras hacen desde tortas fritas, pisetas, a veces también se trata de incluir otros nutrientes que muchas veces faltan en las comidas de los chicos y que eso es un tema que tenemos también a trabajar, ¿no? Con todo el resto de los merenderos, instituciones, organizaciones, que me parece un punto clave. Bueno, ese sería uno de los espacios. El otro se encuentra en Barrio Tunitas, en la Capilla Seferino Namuncurá, de Misioneros de Francisco. Ahí lo que se hace es hacer una vianda complementaria con el comedor de cacha, ya que se realiza los fines de semana, justamente porque en el comedor de cacha funciona el resto de los días. Bueno, entonces las compañeras hacen una vianda que se le entrega a aproximadamente 20 familias. Son entre 80 y 100 viandas y va desde guiso hasta a veces, no sé, tartas. Bueno, diferentes tipos de comidas como para ir también cumpliendo con los requisitos que tiene que ver con el buen comer también. ¿Y desde hace cuánto? Bueno, el merendero empezó a funcionar hace unos tres años. Tuvo etapas diferentes, ¿no? Comenzó justamente siendo un comedor, después se vio que la necesidad iba mejor, debía ser puesta en la merienda y también en esto de contener a los chicos a la salida de la escuela, para que nada, que no estuvieran solos en la casa. Muchos tienen el almuerzo en la misma institución. El almuerzo en la misma institución, entonces nos pareció que era mucho más de inclusión, digamos, también tratar este tema justamente desde la merienda. Y aparte, o sea, nuestro trabajo también tiene que ver con otro tipo de trabajo que hace un sector que se llama Promotoras Territoriales y que justamente trabaja en el territorio recorriendo los barrios, recorriendo las casas. Este trabajo sí lo hacemos en todos los barrios populares de la ciudad y entregamos mercadería. Le damos la palabra a Miriam Sequeira. Bueno, contanos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy del Merendito de Los Ángeles, del Trompezón. También yo empecé, bueno, viendo también por las necesidades de los nenes y para sacarlos un poquito de la calle, empecé haciendo rifitas solita con mi marido. Convoqué al barrio y me estuvieron todos de acuerdo. Y después de ahí se fue creciendo, eran 10 nenitos más o menos, pero un poquito. Bueno, por ahí iban 5, así, y yo le daba la leche y unas galletitas, yo hacía tortas, lo que se me venía a la cabeza, ¿no? Después se me fue creciendo, se me empezó a convocar mucha gente y armé un grupo con muchas maestras y con vecinos y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Hoy en día, no sé, hago merendero y hago comedor también porque la necesidad es muy, muy, muy grande de las criaturas y de las mamás. Yo tengo las mamás, van con los nenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos bebés que tengo, entonces no puedo dejar, y hay muchas chicas embarazadas también, y esas chicas precisan alimentación. Así que yo, bueno, cada día veo que hay más necesidad, así que ahora tengo dos días de merendero hacía y un día de cena. Ahora voy a empezar a agregar otro día más de cena porque está, veo que está muy mala situación. ¿Y cuántas personas más o menos? Bueno, más o menos, a veces, el viernes pasado se me desbordó realmente el comedor porque fueron como 80 personas, porque iba gente a anotar a las criaturas, iba a anotar, iban a anotarse, y no le puedo decir yo que no, porque son criaturas y son personas que precisan realmente, de ahí nomás, de mi barrio, de la vuelta, de que fueron a alquilar y todas las cosas así. Así que, bueno, yo todo bienvenido sea y, qué sé yo, y un plato de comida, no sé qué, no les va a faltar. Y le agradezco a toda la comunidad que me ayuda, porque toda gente que me ayuda a mí. En el próximo bloque vamos a ver de dónde salen los recursos, tanto la comida como los recursos humanos para trabajar en cada uno de esos espacios. Pero esto será en el próximo bloque. Susana, Leo, Valeria, Miriam, con ellos estamos charlando. En un ratito tenemos más gente que nos está esperando. Seguimos nosotros, programa especial, este, bueno, hablando con distintas instituciones que se dedican a dar una mano y palear lo posible, ¿no?, en el barrio, la crisis. Luego hablaremos con gente de desarrollo social también. Sí, tenemos más invitados, así que les recordamos que estamos hablando con Susana Díaz, Leo Escudero, Valeria Otegi y Miriam Sequeira. Y, bueno, vamos a optimizar el tiempo, si quieren, con pedidos. Y la pregunta que quedaba, ¿no?, ¿aumentó la demanda? ¿En cuánto aumentó la demanda? ¿De cuánto tiempo esta parte? ¿Quién quiera? Sí, eso es lo que me había quedado en el tintero, decirle que, bueno, ha incrementado muchísimo la cantidad de familia que uno va asistiendo en distintos barrios. Nosotros, como decía Valeria, los barrios populares ahí en todos lados se replica lo mismo desde merendero, comedores, autoproducción y elaboración. Nosotros como patria grande que estamos en distintos barrios, vamos viendo esa necesidad de los vecinos y es tremendo lo que aumenta. ¿En cuánto habrá aumentado en estos últimos seis meses, digamos, por decir algo? Cuando nosotros arrancamos, por decir, en un arcoíris de 25 personas, hoy tenemos 60 personas, 60 personas que representan el resto de la familia, no va uno por familia. ¿Cómo se manejan con, digo, la mercadería, con el personal, cómo hacen? Bueno, nosotros, por ejemplo, recibimos la misma cantidad de mercadería de hace aproximadamente dos años, pero tuvimos que distribuirla desde Desarrollo de Nación, ¿no? Correcto. Tuvimos que distribuirla. Si el año pasado entregábamos 700 bolsones de mercaderías a distintas familias que no pertenecen a la organización social, sino que son vecinos del barrio con necesidades, muchos de ellos atravesando situación de pobreza, hoy, en julio de este año, repartimos 1.200. O sea, ¿qué tuvimos que hacer? La misma cantidad de mercadería, distribuirla. Si antes dábamos dos paquetes de azúcar, ahora iba una, un aceite, si antes eran dos paquetes de arroz. Estamos hablando de una canasta que entregamos, que el valor sería entre 900 y 1.000 pesos aproximadamente. Y bueno, estamos hablando de un número, sí, exponencialmente ha crecido muchísimo la demanda. ¿Cómo trabajan, digo, para saber, bueno, si esas familias realmente lo necesitan? Algunos a lo mejor no quieren ir porque les da vergüenza y si a lo mejor se acercan otros que no lo necesitan. ¿Cómo trabajan esa situación que es complicada? La verdad que sí, es muy difícil saber la situación de la familia. A nosotros nos pasa que la mayoría vienen los chicos solos. Y si nosotros habláramos de una crisis solamente económica, creo que no estaríamos siendo totalmente objetivos. ¿Por qué? Porque hay una crisis familiar, hay una crisis realmente social que, siendo más profundo, hay una crisis humana de una desintegración de familia, donde los problemas emocionales crecen de igual manera que los problemas económicos. ¿Vos hacés mucho hincapié en la educación, en los valores? Vos la comida se la podés dar todos los días, pero para mí la pobreza pasa por otro lado. La pobreza es más un estado mental que un estado alimenticio. Vos la comida se la das todos los días, pero si la persona esa el día de mañana no tiene aspiraciones, los nenes eso, no tienen objetivo, no tienen metas para cumplir, de nada le sirve la comida, vos le vas a hacer pasar un buen rato y le vas a dar la comida. Pero nosotros queremos que crezcan y que se desarrollen como personas para que el día de mañana tengan diferentes oportunidades, no solamente ponerle un plato de comida. O sea, ayudar más a las familias también en lo que es también un poco de violencia. Hay muchos nenes que se sienten mejor en el comedor que en su casa, y eso es grave. Van para satisfacer otro tipo de necesidades, no solamente las alimenticias. Van por amor, van por un abrazo, van por cariño. Bueno, ahí es donde nosotros tratamos de hacer más foco que el plato de comida. Es necesario, claro. Miriam, ¿ustedes cómo obtienen los alimentos? Los alimentos, bueno, lo doy gracias al Banco de Alimentos, estamos y bueno... Pero el Banco de Alimentos que no da abasto. El Banco de Alimentos que no está dando abasto. Desde hace un tiempo a esta parte, por primera vez en la historia del Banco de Alimentos, tuvo que poner a instituciones en lista de espera, hay que decirlo también. Pero perdón, te interrumpí. Sí, bueno, al Banco de Alimentos y a la gente, a la gente muy solidaria que me lleva cosas. Y así, bueno, yo gracias a Dios hasta ahora no me han faltado cosas porque tengo a los nenes. Y estoy de acuerdo... ¿Quién te ayuda a cocinar, a preparar? Todas las madres. Yo convoqué a las madres... A las mismas madres, porque ellos también tienen que ayudarme a educar a los nenes. Estoy de acuerdo con el chico por la parte de educación. Nosotros le podemos darle un plato de comida, todo. Pero a esos chicos les falta amor, educación, todo, pobrecitos. Porque ellos parecen que salen, no sé, que van ahí y, no sé, se sienten... Yo sé que le damos la caridad. Ellos al día del niño, contentísimos por un juguete, por todo lo que uno le brinda. O sea, a mí me llevan ramitos de flores por esto, capaz que corten el camino. Y entonces vos eso te hace sentir muy feliz. Yo a veces lloro, a veces en mi casa, de la amargura, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo puede ser que esta criatura, pobrecito, me traiga un ramo de flores o... No sé, yo me siento feliz con lo que estoy haciendo, ¿no? Porque uno se siente feliz. La verdad que todos tienen mucho más para decir, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a decir como un muestreo, digamos, de la realidad en distintos barrios. Yo estoy de acuerdo mucho con Leo de decir que a los chicos les falta cultura, les falta educación, porcito. Y a veces si tienen hambre, tal vez, la necesidad lleve a que otras cosas tengan carencias, pero no podemos decir que a todos les falta amor, ¿no? No, 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 no podemos decir, no. Podría ser también que tener que estar cubriendo esas necesidades básicas, sea lo que haga que haya como un vacío, ¿no? Todos importan. Yo creo que veo que las madres van con los chiquititos, porque yo soy esa, que siempre dije que vayan las madres con los chiquititos. Claro. Para ver. Que colaboren. En el próximo bloque seguimos charlando, bueno, con referentes de otros comedores, de otras instituciones, de desarrollo social también, bueno, para ver cuál es la mirada que ellos tienen de esto que está ocurriendo, digamos, Tandil. Esta vez no es una isla, lamentablemente, excepto por la cantidad de instituciones que tienen a modo de contención estas necesidades.